Y Andoce Hernando, traje. La neta es que sí estás al mero pedo, compadre. ¡Huevos! Sí, la neta. Qué bueno que puedo, ¿verdad? Pero si vieja me lo regaló, yo lo pegué. No, pues si tú lo estás pagando. Siempre. ¿Cuántos años de carrera, Yaldo? Ya 33 y un año de... que estuve ahí de huevas ahí con lo de la pandemia, ¿verdad? No, bueno, pues te lo merecías hasta eso. Mira, compadre, ¿dónde lo podemos poner, Chilo? ¿O dónde nos hacemos? Acá donde está el camasutra, por favor. Para que sientas que tienes público. Nosotros te escuchamos. Obviamente en casa mucha gente de este lado. Por favor, ponte. Y así comenzamos con uno de los mejores comediantes. Tírate lo que quieras, carnal. Hasta un pedo. Hasta un pedo. Ya me dijiste qué se podía decir. Todo, todo. Nomás ya sabes cuál está prohibida, carnal. Pues sí. No, mejor vente para acá porque la luz está... Ya ves, ya ves, me falta la luz acá. Está peloteada, pero es que yo quiero que lo veamos todo. Ok, ok, ok. Véngase para acá, entonces, ustedes. Vamos a... Mira, véngase para acá. Y pues para que Vialdo... Es que está acostumbrado a grandes audiencias. O sea, obviamente, allá en casa hay mucha gente, Aldo. Bueno, ahorita yo ya puse mi teléfono en modo avión, ¿verdad? Pues porque soy hermano de Conan, ¿verdad? Pero me comporto diferente a él, totalmente diferente. Y eso decía mi mamá. Pero ese... ¿Verdad que no nos parecemos ni Conan ni él? No tanto, ¿eh, compadre? No nos parecemos nada. No. ¿Nada? Yo digo que a mamá se le chingó un gorila, yo digo. No fue un gorila, fue el papá de Lupe Esparza, o Lalo Lachanga. Pero miren. Lalo Lachanga. Ahorita, ahorita con el algoritmo, ustedes saben que está bien, cabrón, ahorita ya todo. Y mensaje importante para toda la comunidad, como lo decimos en Zarco. Si a tu marido le salen puras, viejas, encueradas, pechugonas, petaconas, eso es lo que hace tu marido. Pues en mis cinco minutos de enfermedad, porque pues todos tenemos cinco minutos de enfermos, todos, todos, no quiero saber. Hasta siete. Oye, y me creerás, me creerás que en esos cinco minutos me pongo a ver el TikTok, güey, o no me sale esta Anita, güey. Ay, la brasileña. Y traerá, traerá un pantalón azul y las pompas, así pelonas, pelonas, me voy a acostar, me voy a acostar. Dale, dale, dale. Ok, oye que empieza. Yo no te quiero envolver. Oye, güey, ahí estoy viéndole el culo, güey, toda la canción. Y me di cuenta que la había regado yo porque mis sobrinas, yo soy el tío alivianado para ellas, soy su tío consentido porque siempre cuando tienen algún problema siempre acuden a mí, de cualquier tipo, güey. Pues mis sobrinas me dicen, no, hombre, no, hombre, tío, de veras. Cayó de nuestra gracia. El castillo que tenía grande, o sea, ya usted lo derrumbó. Dije, pues, ¿qué hice? Y mi sobrino se acerca y me dice, no, hombre, tío, es que se mamó, de veras. Inbox. Dije, ¿qué es Inbox? Yo conozco el Xbox, pero el Inbox no. Pues, total, es de que se juntaron las dos familias, la familia de mi esposa, la familia mía. Nunca nos, o sea, nunca se reúne más que cuando hay pedo. Cuando alguien se muere, güey, alguien se casa, güey, y que te invita, pues, órale, güey. Pero yo veo pura seriedad, no había música ni carioca en la casa. Dije, ¿algún pedo hay, güey? Pues iba llegando y mi vieja, ¿por qué me haces esto? Me dice, ¿por qué? Sacó el celular, me dijo, ¿por qué me haces esto? Dije yo, ¿qué? Mira, baboso. Yo no sabía que Anita era bien chismosa, güey. Y le empecé a tirar un piropo así de, pues, de viejito, güey. Así con un dedito escribiendo en el celular. Anita, me encanta cómo te ves. Mis hijas talarean todas tus canciones. Y con todo respeto, qué buen culo tienes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Aldo! ¡No, Aldo! ¡Cállate! Dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué haces esto? Le dije, mamacita, es con todo respeto chingado, entiéndelo. Y estamos en el mes de la comunidad. ¿El orgullo, Aldo? El mes del orgullo, el mes del pride. ¿Por qué mes del orgullo? Aquí hay varios. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama de la comunidad esa? LGBT. 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 ¿Alguien me podrá decir qué es lo que es LGBT? A ver, dime, porque soy hermano de Conan, pero yo sí quisiera saber. Lesbianas, gays, bisexuales, bisexuales, transexuales, queer, queer. La que es de queer, ¿no? Sí, de queer. Y los que lo hacen con perros. Es queer. No, no, nada que ver, no. No, 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 no. No binarios. Ya te veo yo. Es queer. Ahorita ya no te puedes, o sea, uno ya no se puede sorprender ahorita ya con nada. Tienes que aprender a vivir con lo que hay. Cierto. Tengo yo, con todo respeto, tengo una sobrina yo. No digo hija de quién, porque después van a decir que quién, ¿verdad? Pero la voy a describir. Tiene las cejas, mi sobrina, las cejas de la María Félix. La nariz, emputada de ella, naturalita, así bonita. Ojalá y no le salga al rato como su tío Aldo. Las trompas de esta, de Paulina Rubio. El trasero de la J-Lo. Las piernas, así como las de Galilea Montijo cuando era puta, cuando cuando no te golea. Cuando no te golea, cuando no te golea. Perdón, perdón, perdón. No, no me pasa a mí, chingas, se va a ser viral este pedo. Te doy chamba, güey, conmigo ya, güey. Perdón, perdón, perdón. Se va a ser viral. Tú me dijiste que pudieras ir. Sí, dale, dale. Pero bueno, ya, ya, chingas, claro. Dicen, dicen las balas de hecho. Pues no se acercó conmigo, güey. Mi sobrina, güey. Hija de la chingada. Yo estaba a toda madre, iba a sacar la guitarra porque mi sobrina me dijo, saquen la guitarra, tío. Le digo, no, pues allá voy. En lo que iba a sacar la guitarra, yo se acercó mi sobrina y me hizo así en la espalda. Y me dice, tío, no me tienen la cara de inocente, nomás que es bien cabrona. Tío, ¿qué pasó? Le presento a mi novia. Ah, caray. Ay, güey. Miren, yo estoy chapado la antigua, ¿verdad? Pero les digo que yo tengo que entender la vida, ¿verdad? Digo, chinga. ¿Qué le digo? Que qué bonita, pues como cumplido, ¿verdad? Porque no estaba nada bonita. Qué bonita. No, a la mejor. Bueno, si le digo que por qué hacen eso, pues se va a enojar y su novia me va a poner unos chingazos. O sea, es jugadora de los rayados, de los rayados. No, no. Saludos para los rayados. Qué bonito juegan, qué bonito juegan. Entonces. No todas, no todas son. No, la mayoría, la mayoría, güey. Y no digo quién, no digo quién, no digo quién. Unas embarazas, güey. ¿Quién sabe cómo? Entonces, le digo yo, que qué bonita. Dije yo, no, hombre. Se van a poner en contra mía y ya no me van a dejar entrar a ella en la casa porque tú sabes que la comunidad es cabrona, te ponen listones amarillos y todo ya. Chinga. Se me ocurrió decirle, Marcelo. ¿Y qué tal? No, hombre. Dice la sobrina. Mire. Y me dijo, con madre y tijerea con madre. No, no, no. Oye, mire, ustedes se ríen, ¿verdad? Pero yo, yo como, ya me dio. Tijerea con madre. Tijerea con madre. Y le dije yo, bueno, ¿y qué es tijerear? No, me hizo así. Saludos para la comunidad. No, me hizo así.